Buenas, un gran saludo al club baloncesto Zimbis de San Fernando. Hola Alberto, soy Raúl del Minia y mi pregunta es, ¿qué cualidades crees que tiene que tener un Barça a nivel profesional? Gracias. Bueno Raúl, pues creo que simplemente pensar en el equipo, en lo que sea mejor para el equipo, en darlo todo por y para el equipo y creo que esa es la regla fundamental de un Barça. Hola Alberto, soy Andrés, jugador del infantil y esta es mi pregunta. ¿Cómo crees que se ha planteado este final de liga y cuántas posibilidades de ganar tenéis? Gracias. Andrés, pues bueno, se ha planteado con incertidumbre, nadie sabía si se iba a iniciar, si no. Nosotros estábamos trabajando en casa sin saber qué iba a pasar, pero al final se ha reanudado la competición y la afrontamos con la mayor ilusión y ganas de llegar lo más alto posible. Hola Alberto, soy Nicolás, jugador del infantil Az del Zimbis. Me gustaría saber quién ha sido tu jugador de referencia en el baloncesto. Un abrazo. Hola Nicolás, pues bueno, al final uno tira por base malagueño, Carlos Cabezas, Nacho Rodríguez y es verdad que bueno, si hay que buscar uno, digamos, fuera de Málaga, pues Raúl López. Hola, me llamo Juan Rodríguez, jugador del caetea del Zimbis y mi pregunta es, ¿tuviste fácil o tuviste facilidades para llegar al nivel que estás? Muchas gracias, Craig. Hola Juan, pues creo que no. No hay facilidades para llegar a ser jugador de élite o jugar en la máxima categoría. Todo es a base de trabajo, de sacrificio y mucho esfuerzo. Buenas Alberto, mi nombre es Luis García, jugador del Junior 03 del Club Alacento Zimbis. Mi pregunta es, ¿qué es lo peor que llevas de ser jugador de élite? Muchas gracias. Hola Luis, pues lo peor, bueno, quizás las fechas señaladas, navidades, cumpleaños de familiares, reuniones, que uno no puede asistir porque está viajando, porque está compitiendo y creo que esa es la parte sacrificada de este deporte. Hola Alberto, soy Beto Gómez, jugador del Junior 2003 del Club Alacento Zimbis y me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor reto deportivo que se te ha presentado en tu carrera y cómo has logrado afrontarlo? Muchas gracias y un abrazo. Hola Beto, pues el mayor objetivo yo creo que ha sido consolidarme en el primer equipo. Desde la cantera pues lo que uno sueña y creo que ese ha sido mi gran objetivo y a base de trabajo pues lo he conseguido. Hola Alberto, soy Manuel Pablo Manzano, jugador del Junior 2003 del Zimbis y la pregunta que quiero hacerte es sobre cómo te sentiste y cuál fue tu primera impresión al debutar en ACB. Muchas gracias Manuel. Hola Manuel, pues bueno, impresionante. Se te pone la piel de gallina, piensa en todos los momentos duros que has pasado hasta llegar ahí y es un recuerdo y una sensación única. Hola Alberto, soy Ale del Junior 2003 del Zimbis y al igual que tú yo también soy base y me gustaría preguntarte si siempre ha sido así o si de pequeño te gustaba jugar más de otra posición. Me gustaría saberlo. Gracias. Hola Ale, pues sí, siempre he sido base, yo siempre he sido de los más bajitos de mi equipo y siempre he estado en esa posición. Hola Alberto, soy Carlos Coico, jugador del Junior del Zimbis 2003 y quería preguntarte a qué edad te diste cuenta que podías ser profesional en el baloncesto, o sea, dedicarte al baloncesto profesionalmente y con qué edad comenzaste a serlo. Venga, un saludo. Hola Carlos, realmente uno no se da cuenta, uno sueña con ello, uno piensa y quiere, pero hasta que no está consolidado no se considera un profesional de esto y creo que cuando uno ya se consolida a 23, 24 años creo que es cuando yo ya me di cuenta de que estoy consolidado en la liga. Hola Alberto, soy José Aguilera, entrenador del segundo equipo senior del club baloncesto Zimbis y mira, mi pregunta va en relación al tema de ser jugador de cantera. ¿Consideras que el hecho de ser jugador de cantera te supone un extra de responsabilidad respecto a jugadores que no lo son? ¿O cómo actuáis los jugadores de cantera de un club tan importante respecto a los que no lo son? Gracias hombre, un saludo. ¿Es que no lo son? Bueno José, pues bajo mi punto de vista no, al revés, creo que es una motivación, es un plus para mí que he crecido, que siento los flores de mi club, de mi ciudad y creo que los de la cantera se ven reflejados en mí, entonces creo que es una ilusión extra para seguir trabajando. Hola, muy buenas Alberto, mi nombre es Julio, soy jugador del senior provincial del Zimbis y nada, quería comentarte que soy abonado de Unicaja desde que era un renacuajo, ya que he jugado en guindos, he pasado toda mi vida allí. Y nada, sabes de sobra que allí en Unicaja se te tiene un cariño especial cada vez que anotas, el que apenas reacciona de forma distinta que a los demás y quería saber cuál es la explicación que tú le das o cuál es la razón que tú crees que tiene eso. Un saludo y muchas gracias. Julio, pues sí, para mí es algo especial también ver cómo los aficionados pues me dan ese plus de apoyo en cuanto a los partidos y para mí pues verdad que se siente uno muy agradecido. Alberto, ¿qué tal? Me llamo Edu y juego en el senior provincial y quería preguntarte cuál es el momento más feliz que recuerdes de tu carrera profesional. Muchas gracias, un saludo. Hola Edu, pues creo que la final de la Euro Cup, cuando fuimos campeones de la Euro Cup fue el momento más emocionante de mi carrera.